Antes de ponerle el caso de hoy tenemos una muy buena noticia para ti que eres un padre, que eres una madre que se capacita. Hemos creado una comunidad activa en Facebook llamada Cómo Criar Hijos Felices. En esta comunidad podrás hacer tus preguntas, en una comunidad de preguntas y respuestas donde las responderemos en vivo. Serán sesiones en Facebook en vivo donde podrán ser resueltas muchas de tus inquietudes. Bien, para mayor detalle en la descripción de este video. No te lo pierdas, te esperamos. Buen día con todos queridos padres, queridas madres que se capacitan, que buscan criar hijos felices. Para el día de hoy tenemos el siguiente caso. Gladys Cornelio nos escribe, doctor, porque usted dice que corregir con amor, pero los niños nos pueden manipular de esta forma. Bien, interesante Gladys. Bien, para esto primero quiero dejar un punto, quiero dejar claro un punto muy importante. Los niños bajo ninguna circunstancia manipulan. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera tienen en mente qué significa manipular. ¿Cómo van a hacer algo que ellos ni siquiera saben qué significa? Es la clásica que cuando un niñito dice, me gusta tal amiguita o estoy enamorado de mi profesora o de tal amiguita o de tal amiguita. Yo he tenido casos donde los padres se sorprenden. Ay, mi hijo está enamorado, ¿cómo es posible? Pero lo que los niños dicen no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos sobre eso. Por ejemplo, el caso de estar enamorado. Nosotros como somos adultos damos una connotación, tiene un significado muy diferente a lo que los niños entienden. Nosotros, uy, o sea, en nuestra mente está besos, abrazos, intimidad, emoción intensa, pasión, etcétera. Porque hemos vivido tantas cosas que nos llevan a tener o a darle determinado significado. Pero los niños no han vivido nada de eso. Su cerebro, su cerebro no le permite darle ese significado. ¿Por qué? Porque no está preparado, no está maduro para darle los significados que nosotros nos damos, ni en el aspecto afectivo, en el aspecto sexual, cognitivo, en ninguno de los aspectos, no va a coincidir en casi nada de los aspectos del significado que nosotros le damos. Bien, entonces, volviendo al tema, los niños no manipulan. Ellos ni siquiera saben qué es manipular. Bien, ellos no lo hacen con una mala intención. Ténganlo bien claro. Pero, ¿por qué pareciera que nos manipulan? Lo que pasa es lo siguiente. Muchas veces los niños asocian. Asocian que con una determinada conducta obtienen lo siguiente. Asocian que si es que ellos hacen el berrinche, obtienen lo que desean. Obtienen el helado, obtienen el juguete, obtienen más tiempo de televisión. Bien, ellos asocian porque asociarlo puede hacer cualquier animal más simple, más primitivo. Puede asociar. Bien, un perrito de repente tocas una campana y le das de comer, va a llegar a los 3, 4 días que el perrito ni bien toque la campana y asoció con comida y va a comenzar a salivar. Bien. Bien, son asociaciones que lo puede hacer el ser más, algún ser que no tenga tanta inteligencia. Bien, entonces, pero ¿quiénes provocan esas asociaciones? Nosotros, nosotros mismos somos los causantes que nuestros niños asocien que con determinadas conductas obtienen determinados beneficios. Cuando, por ejemplo, nosotros somos incoherentes y además inconsistentes. Veamos, ¿a qué me refiero con inconsistente? De repente, en alguna ocasión yo a mi hijo le dije, no, eso no se hace, tienes que guardar tus juguetes. Pero otro día no le corrijo. Otro día me río cuando lo dejo desordenado. Otro día le grito. Y así de esta manera yo le confundo. Yo le confundo a mi hijo y no va a aprender a saber que el tener los juguetes desordenados está mal porque estoy siendo inconsistente. Cuando soy incoherente, ¿a qué me refiero cuando soy incoherente? Algunas veces, pues, yo le digo, hijo, está mal hablar determinadas palabras, esta palabra su es, pero de repente, en otras ocasiones, yo estoy hablando eso. Yo estoy hablando ese tipo de palabras que yo mismo prohíbo a mi hijo. Está mal mentir y otras veces yo estoy mintiendo. Bien, dile que no estoy ese tipo de cosas. Entonces, primero, hay que ser coherente, hay que ser consistente. Pues no hay que, a nuestros hijos, cada vez que tienen una conducta negativa, no le vamos a dar beneficios. No le vamos a dar situaciones a ellos gratificantes. Porque de esta manera van a asociar que, supongamos, ellos hacen el berrinche y nosotros, porque no queremos escuchar el berrinche, le damos lo que nos pide, de esta manera le estamos enseñando a asociar que cada vez que tiene una mala conducta, va a obtener lo que desea. Y nosotros mismos estamos enseñando que él asocie, no que manipule, que él asocie. Obviamente, de continuar así, cuando llegue a la adolescencia, cuando ya tenga más años, va a aprender a manipular. Pero, ¿quiénes enseñaron eso? ¿Quiénes forjaron los cimientos de todo eso? Nosotros, los padres. ¿Entendido? Espero que te haya servido este video, así como a otros padres de repente que han tenido esta duda, si es que los niños manipulan o no. Pues no, los niños no manipulan. Nosotros les enseñamos a asociar que con ciertas conductas obtienen ciertos beneficios. Bien, espero que te haya servido, espero que te guste de ser así. Por favor, dale un me gusta, compártelo y de esta manera no solamente ayudarás a más padres, sino también a más niños. Seguiremos así, no te olvides de querer hijos felices. Chau, chau.